Hola chicas, primeramente a todos les invito a que pasen a mi canal a suscribirse y a clicar en la campanita para que estén al día con todos los videos que estaré subiendo. Comencemos. Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos y en esta ocasión vamos a hacer un diseño en tonos negros utilizando esta mezcla que yo en uno de mis videos anteriores les mostré como la había hecho y la cual le puse universo también vamos a estar utilizando chicas como pueden ver este color negro de Fantasy Neos que es para tercera dimensión pero lo cual yo también lo uso para las aplicaciones como para las bases de nuestras uñas y a continuación este pincel con Linsky número 14 de Fantasy Neos que es con el que estoy trabajando últimamente y como pueden apreciar aquí mis chicas estoy utilizando todavía los guantes porque a pesar de que ya la alergia ya se me calmó ya se me quitó la mayoría o sea ya casi lo que me queda es mínimo voy a tratar de seguir utilizando lo que es los guantes por un tiempecito un poquito más o sea un poquito más de tiempo pues para cuidarlo de lo que es mi salud de sobre esto de la alergia pero ya no más que se me quite así muy 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 bien y yo les estaré trayendo otra vez diseños en mis man en mi mano pero pues tratando de que ya se me haya quitado bien la alergia y todo para no o sea para que no me surja de nuevo la alergia entonces como pueden ver aquí mis chicas como aquí a continuación estamos utilizando pues la manita de práctica este obviamente verdad y aquí en el en el dedo índice este meñique vamos a estar aplicando lo que es la mezcla universo que es una mezcla que yo la hice en uno de mis vídeos como les dije como les dije al principio de este vídeo tengo vídeo de esta mezcla cómo hacerla por si gustas pasar a mi canal y buscarla creo que es uno de los vídeos ante uno no es un vídeo muy viejo de esta donde hice esta mezcla así que te aconsejo que pases si te gusta o quieres saber cómo recrearla pues que pases a mi canal y la y busques el vídeo para que la puedas crear la verdad es súper 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 fácil y este y te queda muy muy bonita tú vas a ver ahorita a continuación ya cuando les enseñe lo que es el resultado final de este diseño vas a ver qué bonito este qué bonitos destellos te dan y como pueden ver aquí estamos aplicando en el dedo anular la mezcla en el acrílico negro esta uña va a ir en todo o sea toda la base va a ser de acrílico negro puesto aquí aquí en estas uñas vamos vamos a estar haciendo lo que es el efecto humo pero eso más adelante tú se lo van a ir viendo aquí solamente les muestro cómo es presionando para seguir el área cutícula que aunque sea una manita de práctica chicas yo siempre trato de hacer lo que es bien la aplicación para no ir perdiendo lo que es la costumbre de estar aplicando lo que lo que viene siendo el acrílico de la manera correcta aquí puse otra perla en el área que viene siendo de peralte y la difumine ligeramente hacia punta después la difumine difumine ligeramente hacia cutícula y así vamos a ir ir prosiguiendo en poner perla sobre perla hasta completar lo que es la uña aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando la misma mezcla y también vamos a estar acomodando desde área de cutícula hacia área de punta yo este diseño te lo recomiendo bastante se lo recomiendo bastante amigas porque es un diseño muy 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 bonito y aunque aunque no es muy primaveral como pueden ver porque son los colores muy oscuros pero si son unas uñas que puedes traer al diario o sea está pues el negro nunca pasa de moda ni nada de eso entonces yo si te lo aconsejaría para que te lo aplicarás para un día a día para aquellas personas que le gustan lo negro lo gótico ustedes pueden utilizar lo que es este diseño yo les subo estos diseños chicas solamente para darles ideas para darles este pues si un poquito de ideas a ustedes cómo hacerse un set cómo hacerse un diseño ustedes recuerden que ustedes pueden agarrar de mis vídeos pueden agarrar lo que quieran lo que les sirva lo que no desecharlo o no mirarlo pero ustedes pueden agarrar de mis diseños hacer con ellos lo que quieran yo este pues si o sea no necesitan tener permiso mío como para para recrear un vídeo un diseño mío no al contrario si ustedes lo quieren agarrar lo quieren recrear ustedes me lo pueden compartir por facebook por instagram muchas chicas ustedes chicas y chicos me han estado compartiendo sus trabajos sus diseños algunas que son principiantes y me comparten sus imágenes de sus primeras uñas o de sus prácticas que están haciendo y la verdad wow o sea se siente muy bonito que te compartan algunas veces algunos vídeos recreados por mí ellas me pasan su imagen de el diseño recreado y la verdad a veces hasta me gustan más los vídeos que recrean de ellas que los míos y pues bueno para no salirme mucho del tema aquí como pueden ver estamos encapsulando empecé con el área de cutícula pongo la primer perla después empiezo en después sigo con otra perla en el área de peralte la difuminó hacia punta y después terminó con una perla en área de punta recuerden que ustedes pueden utilizar las perlas que sean necesarias con las que ustedes digan que ya que se sientan a gusto en lo encapsulado pueden usar la las perlas que ustedes deseen hay la regla que son de tres perlas pero cuando son las uñas largas pues si no muchas veces nos quedan con tres perlas tenemos que utilizar un poquito más de perlas pero pues ustedes como ustedes se sientan a gusto como ustedes trabajen ustedes hagan su trabajo como ustedes se sientan a gusto y piensen y vean que les está quedando bien aquí a continuación como pudieron ver les mostré el gel de RJ el blanco con el que vamos a estar haciendo lo que es el efecto y el top gel de fantasy neos aquí vamos a estar aplicando lo que es este top gel de fantasy neos en las dos uñas negras y después de eso no vamos a meter a curar chicas o sea vamos a aplicar el gel muy bien uniformemente en las dos uñas así como lo están viendo aquí hay que sellar área de punta y faldones para que nos quede uniforme ese gel y muy bonito aquí lo estamos aplicando desde área cutícula hacia punta recuerda no estar dando tantas palmaditas porque a veces el gel no nos queda muy 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 bien sino tienes que ser uniformemente de área de cutícula hacia punta y bueno aquí con el gel y el pincel que les mostré anteriormente vamos a hacer la técnica del humo aquí como pueden ver yo solamente hago así como rayones en la uña pero dándole la formita como de un cono como de un remolinito perdón así como un remolinito para que se vea como que el efecto que el humo va saliendo de la punta de la uña hacia área de cutícula como formando esa nube de humo así muy muy bonita y que se vea muy real ustedes ahorita al final de este vídeo ustedes van a ver cómo se ve bonito aquí es como se ve y después sello mi diseño con el top gel de nueva cuenta lo vamos a sellar muy bien de igual manera área de punta laterales faldones para que nos quede muy o sea muy bien sellado nuestro gel y no se nos craquele ni se nos cuartee aquí lo que estamos haciendo ya pues terminando de sellarlo después de esto les enseño la resina de fantasy neos chicas con la que yo utilizo para pegar mis cristales mi lapicito de cera que no he encontrado el katana si alguien de ustedes me lo quiere regalar ay yo se los agradecería bastante este y ay no 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 lo he podido encontrar este lápiz chicas he buscado 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 y no lo he podido encontrar y pues bueno aquí con este lapicito que encontré y pues que si me ha servido un poquito vamos a estar aplicando lo que son algunos cristales el número 8 en el área de cutícula y ya después de esto les voy a enseñar el resultado recuerda chicas y chicos porque sé que tengo chicos aquí también en mi canal que se suscriben a mi canal y que ven mis vídeos y que me han comentado que les gusta mucho mi trabajo muchísimas gracias y también muchas gracias a todas aquellas personas que se suscriben a mi canal cada vez somos más recuerden que los 50 mil les voy a hacer el sorteo va a ser internacional va a ser no más un solo premio pero va a ser bastante decoración como les dije anteriormente en algunos de mis vídeos y yo se los regalo con todo corazón y con mucho mucho gusto y que a la gente que se lo gane le llegue a servir bastante y pues bueno este ya les voy a enseñar el resultado recuerden suscribirse dejar un like si les ha gustado el diseño dejar su comentario que les gustaría ver aquí en el canal y pues nada y lo del pincelito no se crean chicas es broma no quiero que nadie me regale es broma y pues bueno chicas aquí ya solamente vamos a sellar lo que es vamos a dar finalizado lo que es este diseño poniéndole el top gel a las otras tres uñas que nos hace falta que es el dedo meñique es el dedo medio y el dedo pulgar porque ustedes saben que ya les he estado haciendo lo que son los cinco deditos para que más o menos vean como es que quedaría lo que es el diseño y pues recuerden ustedes cuando estén haciéndole la aplicación o a las clientas por si están viendo aquí que le estoy echando el gel a la piedrita ustedes no lo van a hacer así yo lo hago aquí en este video pues son de práctica y para que les duren más las piedritas a las manitas y pues este es el resultado final chicas esperando que les haya gustado ya sabes si te gustó regálame un like déjame tu comentario suscríbete y por favor comparte estos videos que con eso me ayudarías bastante yo no les pido nada solamente que compartan y vean el efecto humo como se ve bonito en tono blanco pues yo soy tu amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima ¡Chayito Valdez!